Con la puesta en marcha de la fase 2 del circuito exterior mexiquense Bicentenario, de la autopista Peñón Texcoco al bordo de Xochíaca, habitantes de Catepec reducirán su traslado de Zahualcoyo de 50 a tan solo 5 minutos. Vengo de Plaza Center, voy aquí en la Colonia El Sol. Ah, pues muy bueno, muy práctico el camino y más rápido, claro que sí. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, inauguró 7 kilómetros de esta obra que se suman a los 53 que ya operan desde Jorobas, en Huevetoca, a la autopista Peñón Texcoco, y que al concluir su tercera etapa podrá unirse con la autopista México-Puebla para un total de 162 kilómetros. Y en eso se ha empeñado el gobierno del Estado, porque no solamente construir carreteras, no solamente construir más vialidades, estos no son objetivos en sí mismos, ni metas en sí mismas, son medios para alcanzar un mayor crecimiento económico en el Estado de México, una mayor derrama y propiciar, mayor derrama económica y propiciar la generación de más empleos, con obras que signifiquen mayores oportunidades para la gente del Estado de México, con obras que signifiquen también mayores satisfactores para la población, con obras que estén cambiando el rostro urbano de nuestras ciudades, para dejar atrás los rostros de pobreza y de marginación. Construida sobre los terrenos del ex lago de Texcoco, la autopista de Cuota usa alta tecnología donde se destaca una superficie de concreto sobre material ligero de polietileno. El tramo inaugurado tuvo una inversión de 2.587 millones de pesos y beneficia no solo a los mexiquenses, sino a habitantes del Distrito Federal y de otros estados.